Muy buenas amigos, estamos en Roots of Pacha Bueno, a ver Esto lo denomino en el Stardew Valley Pero de la prehistoria Así que está bastante bien, es un jueguito de base larguito Va a tener muchas historias Y lo que tienes que hacer es evolucionar tu aldea Hasta poder incluso automatizar Las cosas, que todo sea medianamente Tal, y con una historia que bueno Pues habrá que descubrir un poquito cual es No sé si llegué a subir una demo De esto echándole un vistacillo No me acuerdo, sé que grabé algo Pero no me acuerdo ahora si llegué a subirlo Pero bueno, con calma, paciencia Es un juego que premia más El jugarlo prácticamente en directo Pero como yo no puedo hacer eso por muchos problemas De viajes, tiempo y demás Lo que voy a intentar es hacerlo lo más ameno posible Haciendo muchos cortes y que sea lo más entretenido Así que me apetece empezarlo No sé hasta cuándo duraré o cómo También dependerá un poco del apoyo Pero, pero, me apetece empezarlo y echarle orillas Así que, venga, vamos con ello Roots of Pacha Luego, un jugador Let's go Comencemos Ole, ole El clan te ha nombrado Control ¿Cómo te llamas? Pues normalmente no me suelo llamar Pero escucha, no descarto Mike Vale X ¿Y va uno desnudo? What? Mira gente, pasa si ha quedado la cosa Tipo fornido Con un tatuaje rojo en los ojos Y aquí nos den un puntito interesante Y el pelo plan afro Un rollo saiyajin Cosas así Así que venga, let's go A lo Goku Noche vieja Nuestro primer invierno en estas tierras casi ha acabado El clan vuelve a casa desde la montaña Vale, o sea que volvemos a casa desde la montaña Mira, todo bien con ropa Y nosotros como Apechote ¿A dónde va el tiempo? Qué raro se hace pensar que Tu rito de paso vaya a ocurrir pronto Apenas parece que te encontramos ayer Seguro que toca el tote más increíble Seguro que te toca el tote más increíble Tengo un juego de luces que también es espectacular Tal vez Puedo sentir que hay algo diferente en ti Incluso ahora No quiero que se acabe el festival de invierno No quiero irme a la cama El verdad ha dicho Quiero fiesta, quiero fiesta Que por cierto Sería con un pelo Y el dibujo con otro Y una cosa espectacular ¡Uy, qué divertente! ¡Una historia más, por fin! Vale, solo una más Vamos a tope con las historias Cuenta la historia sobre Cómo llegamos aquí A ver, cómo llegaron A ver, a ver Se viene, se viene Me gusta cómo la cuentas Vale, se viene la historia Cuando el verano aún nos calentaba la piel Era hora de decidir un día Para el siguiente rito de paso ¡Buak! Nuestro gran chamán Se lo preguntó a los espíritus Y estos respondieron algo extraño ¿Debéis moveros? Eso demandaban Ninguna persona en su sano juicio Cuestionaría la voluntad de los espíritus Pero nuestro Vak No es una persona común ¿Por qué? Preguntó Debeis encontrar un árbol Lejos Al este Dijeron los espíritus No hay un peligro Esperándonos aquí O sea, no hay más que peligro ¿Qué he leído? No hay más que peligro Esperándonos aquí O sea, que tenemos que ir Hacia el árbol sagrado, gente No teníamos conocimiento De que hubiera árboles pachá Haciendo el este Hacia el este Esto fue un gran dilema Para nuestro líder Viajar hacia tierras desconocidas O arriesgarnos A desobecer a los espíritus Pero, sin embargo Siempre había algo En el que poder confiar ¡El clan! Porque somos un clan, amigos Recogimos todo Y nos pusimos a caminar Eso me ha recordado Un poquito al Rey León, ¿eh? ¡Ya vamos a caminar! Van a tope Caminamos y caminamos Pronto las hojas Cambiaron de color Pero seguíamos Sin encontrar ningún árbol Cansados y con frío Viajamos a través de la sabana Sin saber cuánto más Podríamos seguir caminando ¡Jo, peazo mamut, eh! Nuestro chamán es fuerte Pero no infalible ¿Es que se había equivocado? Vamos a ver Si nunca habéis ido a ese sitio ¿Cómo se iba a equivocar? Si ninguno sabéis el camino Es imposible Justo al acampar La tierra se sacudió El suelo se quejó Y un terrible sonido emergió de él Amenazando con tirar los árboles Haz un volcán, tú Se viene No había duda Era una gran señal Bueno, o que está ahí cerca de un volcán O se viene, ¿sabe? Pero, ¿por qué? El camino por el que habíamos llegado Estaba bloqueado Y el invierno estaba demasiado cerca Como para volver Entonces El clan hizo lo mejor que sabe hacer ¡Trabajar juntos! Algunos construyeron nuestros hogares Mientras que otros buscaban comida para el invierno Buah, se alejó del grupo Al notar su ausencia Miquel le siguió hasta un bosque cercano ¿Por qué? Porque desconfiamos, gente Desconfiamos Nuestro chamán estaba angustiado ¿Cómo podría haber hecho que todos abandonaran su hogar Para luego quedar atrapados en una tierra desconocida? Pero si es que nunca habéis ido ¿Qué te esperabas? Si es que, a saber Pero entonces ¿Lo vieron? El arbolazo ¡Vómonos! Pero como no habéis visto eso Desde 500 kilómetros atrás Pero si es un árbol Madre mía Estábamos en casa, dice Pero como no van a ver ese árbol ¿Cómo no van a ver ese árbol? Voy a poner así ahí Que me da toque Este poquito de aquí Mira, me da toque Me da toque, gente Me da toque ¡Ole! Nuevas pintas tenemos Espectaculares Mantener para saltar ¿El qué? ¿Saltar? ¿Así? Tenemos pinta de Broly Lo sabéis Qué bien que te hayas levantado Ya es primavera No me digas He estado durmiendo del invierno ¿Te imaginas? Sí, claro Qué bien que te has levantado Que me vas a poner a trabajar Y a limpiar todo esto Sé que lo veo venir Sé que es una idea diferente Pero creo que funcionará Podríamos hacer Crecer semillas Silvestres En estos campos de aquí Tan solo Hay que despejarlos un poco O mucho O mucho O mucho Efectivamente Ojalá poder trabajar contigo Aquí fuera Pero mis huesos No son lo que eran Vamos Que me voy a comer Todo el trabajo solo Seguro que habrá Alguna manera De que ayudes Grog Siempre lo haces Sí, claro Me va a decir Limpia aquí Limpia allí Limpia al otro lado Gracias hermana Yo también lo creo Todos confiamos en ti Grog Pero al final El que va a ocurrir Soy yo Y lo sabéis Se viene Se viene trabajazo Se viene trabajazo Vale WS de Moves Semillas aquí Herramientas Eso del menú es un poquito extraño Porque el 1 y el 2 Es semilla y herramientas Verás tú la de Objetos Inventario Bueno, aquí lo tapo yo Me voy a quitar Aquí un poquito Lo que es inventario La I Señales de humo La J Señales de humo Loco El mapa la M Y acciones Click click Vale, pues ya está Ya sabemos Venga, escape Cerrar Vamos El primero El primero en cultivar Encuentra Encuentra En planta Cuatro Cosechas ¿Cómo hemos dicho que era esto? La J ¿No? Venga, vale El primero en cultivar Encuentra semillas silvestres Plantadas y cuida de ellas Y luego recoge la cosecha En unos días Cosecha de cultivos Cuatro Vale, esto de ver marcadores En el mapa ¡Ole! ¡Ole! Pazo mapazo Vale, tú Marcador 1 y marcador 2 Marcador 1 está aquí al lado Y marcador 2 abajo del todo Venga, bien Se viene Vale Y rito de paso El clan está preparando Para el rito de paso De mañana Habla con el clan Cero de 27 ¿Con 27 tíos tengo que hablar? ¡Vuelvo! Me he hecho igual ¿Eh? ¿Y esto de aquí? Ajustes Ah, esto es el tuto, ¿no? Venga Hasta luego, tuto Vale, pues Me ponía que cogiera estas de aquí Click Vale, click Semillas Perfecto Vale, reunir semillas Siguiente Vas allí Haces plan Coges el semillero Señalas Pum Riegas Cosechas Y a vivir de la vida Venga Trinca Trinca Que esto lo hacemos easy Vale, vamos a quitar un poquito de Chaval, si es que Miren, 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 miren Le pegamos con la mano Como si fuese esto En realidad tenemos un pedernal aquí, ¿vale? Que de hecho si le doy a la E Sale todo el inventario que tengo aquí Y si le doy al 1 Son las semillas Vale Tengo que dar click No puedo A la E, vale Semillas de zanahoria estamos cogiendo Eso es importante saberlo Y si no quiero Al 2 Ok, ok, ok Venga, un poquito de piedra Un poquito de madera Vale, me han pedido Vale Madre mía Tú, chaval Tenemos un pedernal Que con un golpe Reventamos, tú Vale Ahora semillitas Me han pedido que plante 4 mínimo, ¿no? Bueno, hemos cogido Unas poquitas de ahí Unas poquitas de aquí Eh, aparentemente cerca No hay más Pero no pasa nada Vale Y ahora con el 2 El 2 Que es Vale, calma Calma 2 Eh, perfecto El odre Que no tenemos agua, ¿no? Ah, sí Nos lo dan llenito de agua, tú Ahorramos tiempo Voy a relajarme Voy a ponerme para atrás Voy a poner la silla ahí Para que no me de toque Y vamos a relajarnos Gente, esto es un juego Relajadito, con calma Y eso también lo rego ¿Pero tiene semilla? No Vamos a empezar a hablar Ponía aquí abajo Pues venga, vamos a empezar a hablar Señora Acre ¿Conoces a Acre como la fabricante De herramientas del clan? Al igual que tu compañero Croll Prefiere mantenerse ocupada Vale Ojo Pareja Croll Por cierto, aquí podemos tener Pareja, casarnos Tener hijos, nietos Y todo lo que haya por aquí Madre mía, tú, eh Se parece igual que la foto Estoy cansada de hacer caminos Pero tal vez quiera hacer Algunos para los campos ¿Qué me has dado? Fibra de plantas Por 10 Abre tu inventario Que sale ahí Vale, dice Una vez ahí Podrás fabricar Cualquier ranura vacía Granura fabricante Vale Una vez ahí Podrás fabricar En cualquier ranura vacía O sea que Nuestro crafteo En nuestra mochila Elige un árbol Que quieras fabricar Vale Instrucción de fabricación Tendrás una instrucción de fabricación Más objetos Medidas en tu clan Vale, a medida que nuestro clan Prospere Perfecto Ok Inventario Vale Y este es el crafteo Y de momento tenemos Caja de piedra Bien, bien Es un contenedor Pequeño pero útil Eh Es tierra ¿Qué te esperabas? O sea podemos hacer suelo de tierra Muy bien Perfecto Con hierbas Muy bien Suelo de madera elegante Perfecto Para pavonearse Y una buena manera de prevenir Que la hierba crezca Y de paso lucir elegante Lo que viene es el suelo Ok Vale Y esto es nuestro inventario Tenemos una línea Me parece en un principio Si yo quiero poner esto aquí No Vale Y hay que desbloquear más ¿Qué te pasa? Venga ya está Sí Los tutos me los conozco yo Venga vamos a seguir hablando con gente A ver tú Señor Barbudo Que se las Vale Bla 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 Los niños están preocupados El rito de paso Yo estoy preocupado Porque hagan sus tareas Una pregunta Habla con Tengo que hablar con 27 ¿En serio? Les he dicho que está en juego Hay que tomárselo con calma ¿No? Venga Con calmita Vale Aquí hay alguien No La casa mola tú Menuda choza tienen tú Por cierto Vale Tare está entusiasmada Con esta nueva tierra Y con todos los recursos Que trae esta temporada Habla con Tare ¿Dónde está Tare? Tare está La casa de arriba A la derecha Vamos a hablar con Tare Venga Tare ¿Dónde estás tú Tare? ¿Esto qué es? Esto era Vale Tare Yo le pego a todo lo que veo La conoces Conoces a Tare Como la pareja Del líder del clan Que organiza Todos los festivales Ok Perfecto Vale Aún queda mucho por hacer Necesitáis Muchas contribuciones Si queremos prosperar En esta nueva tierra Si pudiera contribuir Con tres objetos diferentes Sería de gran ayuda Vale Contribuciones A ver qué es esto Contribuciones y prosperidad Meter movidas Es una contribución Que ayuda A que aumente la prosperidad Me parece perfecto Los Pachan Trabajan Y colaboran juntos Como un miembro de este clan Pachan Se espera que contribuyas A su prosperidad Ok 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 Vamos a colocarnos bien Vale Puedes dejar Lo que te guste Contribuir a la caja Y contribuimos con el lugar de Pachan Vale Vasija Aérea Begui Y te dice Que da 130 ¿No? Vale Las contribuciones Se pueden utilizar Para intercambiar Con tu clan Es la manera En la que el cambio Vale Aquí se hacen trueques Perfecto Contribuciones del clan Prosperidad La prosperidad La suma de contribuciones Las tuyas Y las del clan No se gastan Ni se intercambia Solo puede subir Vale El clan Necesita más prosperidad A medida que el clan Prospera Podrá desarrollar Nuevas ideas Y cambiar Y cambiar Su calidad De vida De manera Significativa Vale Objetos requeridos Esto y esto Y te piden experiencia Perfecto Venga Pues entonces A ver Esto que me han dado mucho Tirar Bailar Venga Ya 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 Para Para Que aquí vamos Tirar Seis Tirar Ah pero Se tira al suelo No hombre No Contribuciones Pero no hay una manera De tirarlo En plan Contribuir No hay No Seguro que no hay Una manera De Venga Vale Con esto No se puede Contribuir Venga Los cuatro A ver Aquí X Vale Perfecto O sea la X Aquí Vale Botón derecho Vemos cuántos Damos Y con la X Va todo para adentro Pues venga Perfecto Ahora Ya está Por cierto La Y Esto Me lo pones aquí Que no moleste En el inventario Vale Pues nuestra primera Contribución A ver Más misiones Más misiones ¿Ves? Un poquito de agua Que estoy seco Gente Estoy seco Vale Tari no puede esperar A ver tus tres Contribuciones únicas Daré cuenta con la atribución Al final de cada día Contribuyo con tres objetos Diferente Vamos a coger cosas Diferentes y las metemos A ver Encontro una planta Por el suelo Por el suelo Por el suelo Que es orégano Así que ahora Se la damos Y ya tenemos Las tres contribuciones Vale Bueno pues vamos a seguir Hablando con gente A ver Habrá que pasar el día De esas cosas A ver Conoces a Tari Como la cuidadora De los niños del clan Le partiene enseñar las cosas Sobre el mundo No veo porque Grab no puede tomarse Un descanso De limpiar esa madera Estoy seguro De que Buak Le vendría bien su ayuda Conoces a Yuz Como El costurero Ayuda a su madre Yizu Y al vestir al clan El Oka es el padre Y Yizu la madre Perfecto Tengo que pensar En que me voy a poner Para la ceremonia Ojo que me ha acercado Al agua Y me pone Para comenzar a pescar Colócate en el agua Y usa tu hacha De mano Mi hacha de mano Va a ser El pedrujo Que tengo en la mano Sitúa el cursor Sobre un pez Para activar el minijuego Manténlo sobre Sobre el pescado Para rellenar Las barras De debajo La barra inferior Indica la probabilidad De atrapar el pez Cuando Puedes probar Tu suerte En cualquier momento Esperar a que la barra Se llene Si el pez te ve Deja de tocarlo El círculo Activo Hasta que Pase la alerta De lo contrario El pez escapará Cuando saque el símbolo De la miración Venga vamos a ver Vamos a pescar Ni un pez tú Eh Mira un pez Se supone que yo Mantengo aquí ¿No? Vale Hago clic Vale O sea Escúchame Mantienes el cursor encima Y cuando esté lleno Haces clic Muy difícil No lo he visto Vamos a repetir Por si acaso Se viene Aguantas Vale Si sale la miración Ok Si sale la miración Te alejas Vale Lo tenemos Lo tenemos Este es duro Este es duro De pelar Saludando la miración Ahí estamos Nuevo récord De Puerco Spin Como que Nuevo récord De Puerco Spin A ver Que pedazo de pez es Equipado con grandes espinas Si pero me dice Cuanto pesa o no No me dice Más historias No Bueno Pues ya está Si no me dicen Más historias De momento va bien ¿Tú quién eres? Knock El hijo de la líder Prefieres Prefieres estar en una cocina De frente a la multitud Vale Cocinar me relaja Intenta hacer compota Ojo ¿Quién nos ha dado? Una granada Vale Yo ya he hecho Yo ya he hecho Cinco veces Compota Puedes cocinar en el hogar Parpachán O tu casa Si construyes una Vale Las recetas que puedes hacer Dependerán de los utensilios Que tengas Podrás conseguir más utensilios Sentare Y se olvidan Disponirlos a medida De tu clan Pero espere Selecciona Una receta Y cumple con tus objetivos Referidos a cocinar algo Y a la cocina Será esto ¿No? Cocinar Vale Ah mira Cualquier fruta del árbol Se puede preparar Ok ok Tenemos recetas Cualquier pescado Si yo le pincho ¿Esto qué es? Dos Uno Cocinar Vámonos Nuestra primera cocina Nuestro primer plato Pescado asado Escucha Que pintaza Que pintaza ¿Esto cuánto energía da? No te lo pone ¿No? Pero aquí lo podemos ver Más 38 de energía Tú Vamos a tope O sea que al principio Pillar pescaditos Y eso está bastante bien Hablar con más gente Tenemos que hablar con muchos A ver que aquí hay 200 Tú No te No corras Yo voy a decir otra cosa El cazador del clan También de la mano derecha De Jin En el clan Está tuerto el pobre Heridas de guerra Solo necesito un par de días más Y tendré despejado El camino de vuelta A la sabana Perfecto Tú abre el camino Que yo ya Dame una lanza Un largo Que yo ya me ocupo El que vigila el fuego Tiene a ser reservado Vale Ya Buak No necesita mi ayuda Así que he estado tratando De limpiar esas rocas Así ya Todo No entro No entro Gente Siguiente Yuk Tengo que pensar Que me voy a poner Para la ceremonia Posiblemente Esto Pues ya está Escucha Ni tan mal Conoces amor Como El mayor de los niños Que quiere ser cazador Normal Es una profesión aquí Que está en auge No puedo esperar Que comience el rito de paso Seguro que Tare hace chuches Conoces a Yelrod Como El músico del clan Le encanta ser El centro de atención Para mi rito de paso Ofrecí mi primer instrumento Fue difícil elegirlo Teniendo en cuenta Mis muchos talentos A ver Sigamos por De arriba a abajo Me muero Conoces a Yoy como Una príncipe grandera Que siempre está ocupada Ayudando al clan De una forma u otra Amigos Vale Vale Hacía tiempo Que no pensaba Que no Pescaba con Freer Es muy divertido Perfecto Conoces a Amana Amana como La hija del líder Que quiere ser la siguiente En la línea Esta quiere manejar Uy se ve Tiene pinta Tiene pinta Abandona Estoy a favor del trabajo duro Pero no Ya he hecho Un plato No sé Por qué sigue cocinando dentro Pues porque le mola Uy como baila tú Ponte a bailar Conoces a Reset Como La artista del clan Le encantan los niños Aunque no tenga ninguno propio A Ron le encanta jugar a los huesos Aunque Teliz le gane siempre De manera aplastante Deberías probar tú también He oído que Teliz Va a dar una caja de piedra Quien pueda ganarle En el desafío ¿Dónde está el Teliz ese? Le reviento tú Le reviento Eh Bailamos No le ha molado Contigo no he hablado antes Sí Conoces a Boda Como Una rastreadora Que unió al clan En nuestro viaje hasta aquí Vale Me pregunto Qué más encontraré Cuando dejemos de estar atrapados Vale Y el barbudo este Conoces a Ron Como El que antes recogía Agua para el clan Ahora no tiene mucho que hacer aquí Entre dos ríos Le quiero insinuar Que Teliz es una tramposa Pero esa anciana Se mueve demasiado rápido Para su edad Venga Sigamos Por aquí Más gente Conoces a Jizu Como La encargada de confeccionar La ropa y los cinturones Del clan A ella también le gusta Ayudar a recolectar Es difícil de Y todo esto ¿Creéis que lo vamos a recordar? Es difícil de creer Que Yuk Pasará su rito de paso Hace dos primaveras ¿A dónde va el tiempo? Pues escucha Va hacia el mañana Pero el mañana Nunca llega Hasta lo ver Increíble Ha quedado espectacular eso Conoces a Oka Como Tiro tiro Porque me toca El que mantiene alejados A los depredadores La madre de los lobos Los lobos pueden Captar la emoción De todos Apuesto a que le encantaría Que les dieras un premio Ojo Ojo Filetón que me voy a echar Para esta noche Para cenar Vamos Para celebrarlo Fuf Rápido y eficaz Vale y tú Ya contigo ya hemos hablado ¿No? Ya sí El que controla el fuego Va ¿Cuántos llevamos? Por favor ¿Cuántos llevamos? Vale Esto ya está Simplemente hay que pasar Al día siguiente Esto ya está En unos días Se aconsecharla Y el clan está preparado Para el rito de paso de mañana Habla con el clan 18 de 27 ¿Dónde hay más gente tú? ¿Conoces a Teddy como La cuentacuentos y cotilla del clan? La que viene a ser La vieja albisillo ¿Quieres probar con una partida De huesos? Ujo Venga Lanzo a la roca Y atrapa a los huesos Antes de que caigan A ver si llegas a 8 ¿Cómo se hace esto? Lanzar piedra ¿Pero cómo la cojo? ¿Hola? No, no, no Tengo que descubrir Cómo se mueve esto Ah, amigo O sea, yo lanzo la piedra Vale Y tengo que dar A lo que pone aquí Vale, 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 vale Ojo Pues entonces es fácil Buenísima Le he pillado el rollo A esto Amigo Vale, 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 vale Escucha, entonces Esto es fácil A ver, vale Ya, ¿no? A ver Tiene un cooldown Ya, ya Venga, ya Ya He palmado Ay Ay, qué malo soy Qué palmado Oh Impresionante Seguro que te dará Buen uso a esta caja Vámonos Tenemos una caja Inventario ¿Cómo que inventario lleno? Te reviento, tú Nos comemos el pescado Vale, trincamos la caja de vuelta Vale, he metido cosas allá Claro Ahí, del tirón De una gente Vale, la gente ya se está yendo A sus camas a dormir De hecho, esta ya está durmiendo Tengo bastante energía Así que lo que voy a hacer es Me la voy a jugar Porque aquí no sé cuánto se puede trasnochar Y cuánto no Así que voy a gastar Toda la energía que tengo Contigo ya he hablado, ¿verdad? Construir Ojo Un pequeño lugar en el mundo Necesito 25 de madera 10 de piedra Y 25 de fibra Contribuciones 250 Tiempo necesita dos días ¿Y esto qué es? Choza pequeña Vale, hazme saber si tienes algo Necesitas construir Vale, perfecto Pues vamos a empezar a conseguir materiales De una Pues toda la energía que tengo A reventar Hay cositas Tiempo Mapa Y guardar Tu día comienza a las 6 a.m. Y termina a las 2 a.m. Del día siguiente Ah, o sea que hay un tiempo límite Para guardar tu progreso Comienza el nuevo día Abrete a la cama Antes de las 2 a.m. Para ver el camino Hasta tu cama Puedes usar tu mapa En plan marcadores Tu casa Vale, vale Si no llegas a la cama A las 2 Te despertarás al día siguiente Con menos energía Ah ¿Y qué hora es? Porque claro El tema de la hora No sé cuál es ¿La hora la pone en algún lugar? ¿Eh? Será el límite El puntito este de aquí arriba Bueno, me ha quedado energía por gastar ¿Eh? Me ha dado un poquito de rabia Pero está bien Venga, vamos a la cama ¡Olé! A dormir ¿Quieres estar a dormir hoy? Sí Venga, quiero aparecer con más energía Hemos de desaprovechar la energía ¿Eh? Contribuciones del clan 1070 2066 Pues escuchad puernito Vale, ¿eh? Vale El pez me ha dado 19 Orégano 12 El orégano mejor no tiene que guardar A ver si lo podemos plantar Pero bueno Madera 16 Y piedra 10 Perfecto Guardamos ¡Olé! ¡Olé! Turrito de paso El clan ha viajado muy lejos para este día La primera vez que le pregunté a Pachá por este día Nos llevamos para que abandonara nuestro antiguo hogar Viajamos lejos Pero ella no nos recompensó con esta tierra segura Pero ella nos recompensó con esta tierra fructífera Vale Vale, nos ha dado mucho Hoy honramos con una promesa Menudo más carote me lleva, ¿eh? Cuando nuestros totens están listos para rebelarse ante nosotros En ese momento es cuando nos pedirán servir a la tierra A los espíritus y al clan Comencemos ¿Cómo se va a sellar esta promesa? ¿A nosotros no nos lo hacen esto o qué? Con las piedras de Pachá ha descubierto la magia del sonido Hoy ofrezco mi primer instrumento ¡Ahí va la flauta! ¡Olé! ¡Qué guapo tú, ¿no? Ivón Hemos oído el rugido de tu música El león cavernario es el espíritu que te protege ¡Qué guapo, ¿no? Es en las aguas de Pachá donde he aprendido a observar los movimientos de los peces Hoy le ofrezco a la captura que me ha dado esta mañana A ver, ¿qué le dará? Está guapo que te den algo, ¿eh? Prer, has demostrado tu paciencia en las orillas del río El animal que te protege es osa ¿Un león? ¿Una osa? ¿A tope esto tú? Pachá me ha enseñado el arte de combinar diferentes ingredientes para hacer suculentos platos Hoy quiero ofrecer mi mejor plato ¡Sí, señor! ¡Nok! Solo conoce una criatura que compara tu pasión por la comida El jabalí Salvaje te protege ¡Olé! El jabalí Mike, ¿cómo vas a enseñar esta promesa? ¡Ojito! Las semillas crecen rápidamente y se convierten en comida que podré cosechar Un pescado que tuve la suerte de atrapar Una flor que florece como la amistad Un plato que nos da la energía para el día ¡Uf! ¡Qué importante tú! Yo quiero que me dé algo loco En plan, tienes el animal mono loco que te protege O el halcón milenario que va detrás de tuya Lo mismo le doy las semillas y me dice que tenemos, yo que sé, el gusanito A ver, el pescado es esto Una flor que florece como la amistad ¿Y qué nos da? Un oso amoroso Tengo dudas, gente, tengo dudas Vale, aquí si os fijáis pone en mayúsculas como reseñando Crecen rápidamente Tuve la suerte, tuve la suerte, amistad o energía ¿Qué buffo queremos, gente? De cultivos, de suerte, de amistad o de energía Vamos a ir a por la suerte Nah, somos muy enérgicos A por la energía ¡Oley! Otro plataco Pachá ha disfrutado tu plato y se siente mejor Energía máxima aumentada ¡Vamos! ¿Cómo que? Durante generaciones hemos sido guiados por los espíritus de los animales Pero hace mucho Cuando Pachá arrancó por primera vez a la humanidad de las estrellas Sí, sí, por primera vez a la humanidad de las estrellas Fue su espíritu antiguo quien nos aconsejó Y el espíritu que nos toca es Ese mismo espíritu es el que guiará a Mike El árbol topoderoso El árbol de Pachá ¡Qué Pachá, amigos! Yo tengo un arbolaco ¿Veis el árbol este grande? Es más grande que vuestros animales Así, del tirón Aunque me hubiese molado más lo del mono loco, ¿eh? Sean cuáles sean los planes de Pachá Estaremos aquí para proporcionar toda la ayuda que sea posible Oye, por lo que, tener un poquito más de energía para pillar recursos, historias y demás No viene nada mal, ¿eh? Hemos leído bien eso ahí ¿Con quién me falta hablar aquí? A ver, ¿con quién no hemos hablado? Este señor ¿Conoces a Jin como el líder del clan? Es que le guía el consejo a Wak de venir a esta nueva tierra Supongo que el día de hoy tenía algo especial Claro, yo El pelo morado este ¿Conoces a Wak como el chamán del clan? Y la razón por la que el clan viajó a esta nueva tierra Hada, hermano o hermana Perfecto Vale, un espíritu antiguo Es un tótem muy poderoso Creo que tengo mucho en lo que meditar Nada Vale, aquí ya hemos hablado con todos No me deja hacer nada más Pues escúchame Igual que hemos venido, nos vamos, ¿no? ¿Quieres volver? Sí Ya me he cansado de la fiesta, gente Me he cansado de la fiesta Trabajando juntos Has contribuido con tres objetos Abre el diario de lo que tú quieras Yo te abro lo que tú quieras Profecí... Ojo, a ver, a ver, a ver Aquí hay cosas, aquí hay cosas Profecías Calendario Rito de paso Cumpleaños de ya Uy, ya estamos con los cumpleaños, tú Madre mía, los cumpleaños Pretendiente, pretendiente, pretendiente Pero bueno Pero bueno, estos son los movidas de amistad Granja Mascota sin montura Belki Vive con oca Vive con oca, vive con oca Pero bueno, acá Échate un animalillo, ¿no? Descubrimientos Bueno, flipa, tú Flipa la de cosas que tienen siempre estos juegos Vale Eh... Ahora si me dejas abrir el mapa ¡Adiós! Y yo puedo moverme por el mapa Acceso a la tierra Tú Entrada a la cueva Eh, ¿dónde está la entrada a la cueva? Ah, entrada a la cueva Al norte del todo A la tierra ¿No vamos para la cueva? Vamos para la cueva De una Uy, te va a tener mascarote No puedes Vaya por Dios Bueno, vamos a aprovechar que estamos por aquí Y nos vamos a dar un rulo O hacemos un poquito Venga En vez de irme a explorar Vamos a ir avanzando Que tiempo ya tendremos de explorar Vamos a ir avanzando Esto Una herramienta más fuerte A ver Hello Vale, ¿tú también has visto a esos increíbles animales? No parecían asustados Pero tampoco nos prestaban atención Los he visto reaccionar a las canciones de los pájaros Así que He pedido a Yvon que Que cante cerca Pero parece que su voz Aunque bonita no funciona Sí que recuerdo una historia sobre animales De los que encantaban la música Vale Tenemos que coger más fibra Y hacer Una flauta o algo de eso, ¿no? Y amistad de los animales Les canto Y se hacen nuestros amigos Perfecto ¿Podemos hablar de esto más tarde? Pucha, más tarde no Déjame coger Lo que tengo que coger A ver Eh Discutir idea Vale O sea, aquí El plan de mejoras Es ideas Ideas que tienen Investigación Vale Si tienes conocida la fábula sobre los animales y la música Me pondré a ello Vale Y voy a empezar a trabajar en esta idea Pero Un día para terminar Bien, 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 bien A ver Llevamos casi una hora tú, ¿eh? Voy a pillar Un poquito de cosas Voy a poner Voy a poner Vamos a poner esto aquí Deja bailar, hombre Deja bailar Vale A abrir Pintar Ole Vale, abrimos Esto era la X ¿No? Vale Me voy a quedar Con estos tres Que son los básicos Perfecto Venga Dale Y por cierto Voy a regar Lo de Darle al suelo Y hacer uno de estos Me encanta Sin agua Sin agua Y si yo vengo Aquí Y trinco Pero vete Por la orilla Vale Perfecto Idea nueva Al río otra vez No Abre el diario Para saber más Eh Boda Cree que hay una fuente De agua más conveniente Bajo tierra ¿Dónde estás Boda? Vale Justo arriba Perfecto Acabo de Regar esto Vale Venga Boda Ven aquí ¿Qué necesitas para ¿Qué haces? Está entrenando tú Vato loco Vale A ver Eh Los viajes al río Pueden rellenar Nuestros sodres Son agotadores Mientras dormía la siesta Había oído un rodeo Bajo tierra Me pregunto Vale Un pocito ¿No? Vale Necesitamos 20 de piedra Para hacer un pozo Perfecto Venga ¿Veis? Y así vamos a ir aumentando Y mejorando ¿Puedo darle a esto? No Piedra 20 de piedra Vamos con la piedra Vengo con un montón de recursos Así que venga Dale Idea Investigación Un día Perfecto Va bien Va bien Me gusta Me gusta A ver Vamos a contribuir con más Importante las contribuciones Contribuir Vale Me da 19 Y si lo cocino 19 Pero me lo da como Como dos cosas diferentes Yo entiendo que sí ¿No? Un poquito Un poquito de sí ¿Esto me lo puedo llevar? Orégano Eh ¿Puedo plantar el orégano? Si puedo No puedo plantar el orégano ¿No? Pues se escucha Hay que contribuir Cuando nos pidan orégano Ya yo lo haré Pero de momento Hay que contribuir Nuevas semillas Se han descubierto Habas Trae pa' acá esas habas Trae pa' acá esas habas Muy ricas las habas ¿Esto qué hay? No está listo para recoger Vale Vale A ver La muchacha ha estado por aquí Aquí arriba Se ha venido a la fiesta Es un momento para contribuir Tanto Espero que sigas así Me sobra Un secadero solar Espero que te sirva Hombre Que si sirve tú Empezamos a secar aquí peces Y todo lo que sea Intercambio A ver Se puede intercambiar con ella Ah mira 78 puntos Dice Una ensalada con tropezones Restante uno Restante uno Restante uno Restante uno Vale Pero Ah vale Yo tengo 57 puntos Huevos fritos Más 80 de energía Tú Vuelve Me mola Me mola esto Vale Con tanto más contribuye Más puntos Más fácil es coger cosas Perfecto Perfecto Ojo Que me lío a talarlo Que lo talo Que me vuelvo loco Dale 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 Ojo Árbol va La he moliado Vámonos tú Y me llevo una seta de regalo Así vamos Así vamos Bueno pues habrá que plantar Estas semillas que me han dado ¿No? Semillas de habas Ahí Y ahí Vale Trincamos por aquí Perfecto Y ahora ya Vamos a limpiar un poquito Eh Ah con el tabulador Cambia rápido Buenísima Vale como me sobra energía Vamos a Quieto bandido Voy aquí a reventar Cosías y demás Bueno Yo me voy a quedar Limpiando esto Puedes dejar de darle Una de gratis Gracias Nos iremos ahora a la cama Guardaremos Y este ha sido mi primer día En Roof of Pacha Se vendrán muchas cosas De esto Escucha En un momento tengo todo esto limpio Poco se habla Así que se vendrán muchas cosillas Las iremos viendo poquito a poco Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Chao